Aquí estamos en el capítulo 12 de Days Gone En el capítulo anterior, que no me acuerdo ya ni qué cojones hice Vale, pues va a ser un poco improvisado y vamos a ir a matar a todo lo que se mueva Recordad que pongo el app de Twitch, ¿vale? para ver lo que me escribís Vale, he puesto el chat Y pues nada, vamos a ver qué nos depara el directo de hoy, ¿no? Claro que venga por mi moto A ver, vamos a... Mejor así Vamos a ver las misiones que tenemos activas Y... ¿Cómo andamos? 3 de 5 Estamos... Estoy un poco jodido, estoy un poco jodido Estoy jodido, bro Vamos a ir a por esta, venga Vamos a por ella Eh, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Hostia La putada de poner ahora ahí la cámara es que no veo el mapa, tío Ala, qué putada Me vais a perdonar un momento, pero lo voy a cambiar de posición, eh Lo voy a cambiar de posición Porque... No veo una mierda Vale, ahí mejor Ahora ya por lo menos veo, coño, que antes no sabía por dónde... Por dónde estaba A ver, pa' dónde nos... Hostia puta Venga, vale ¿Y dónde está el camino, tío? Ya no veo el camino Bueno, vamos a salir y ya está Deja que te abra Ya abro yo, porque eres muy lenta Tengo hambre Es muy lenta, siempre muy lenta Siempre salgo y me hostio contra ella Joder, va con algo de retraso en Twitch Que estoy viendo La pantalla de... De la ordena Pero bueno, no pasa nada Joder, tengo la puta manía siempre De salir de noche No sé cómo hostias lo hago Pero siempre salgo de noche El mejor momento Cuando... Cuando está todo ahí... Más activo Peor Es cuando yo salgo A buscar Gresca Ahí la puta Hostia, no sé ni qué armas llevo, tío Me cago en ti Esto de salir así de... De la improvisación Igual me cuesta caro Uh Uh, caía de bien unos cuantos Ay Dios Vámonos de ahí Ahí ya estamos cerca Hostia ahí Joder Y me vengo Y me vengo a joder Una infestación de noche O sea... Muy lógico Muy lógico Toma, venga Uy Hostia Aquí hay mucha... Aquí hay mucha peña Soy gilipollas Encima de noche Hay mis queridos adictos y adictas No juguéis a el Days Gone Ni siendo de noche La realidad Ni en el juego tampoco No me jodáis Si no queréis morir Vamos Ya está Es verdad Hay que acabar de quemar estos nidos Vamos a dejar aquí la moto Posición de salida Por si acaso Hay que salir por patas Hostia Y el bate Con el 57% Me cago en la mierda Me cago en la mierda Precisamente Me cago en la mierda Precisamente Con la ballesta Bueno Me pongo los silenciadores Para no llamar mucho la atención 7 de 10 Y 2 de 3 Ay La hostia No sé si curarme Es que si me meten dos hostias Me van a matar Bueno Vamos así en plan En silencio Por lo que pueda pasar Uy Me he equivocado Joder Hostia Hostia Es que hay aquí 6 6 putos nidos Joder 6 nidos Que coño hago Contra 6 nidos Si solo tengo 3 Cóctel molotov Joder Encima ni los veo O sea Yo no sé Uuuu Que viene Me cago en la puta Me hambre Coño Más recompensas Joder ¿Por qué siempre vengo de noche? Coño A hacer estas cosas Puta Estate quieto Mierda Fallé Bien A dormir A dormir Coño A dormir Que es muy tarde ¿Qué hacéis despiertos? Cabrones ¿Eras cabrón o cabrón? No sé No te he visto Creo que eras cabrón Madre mía Hostia Lo que viene por ahí No me cago en Dios No te acerques Hostia Que eso es una horda Que eso es parte de una horda Me cago en la hostia Mira Madre mía Si es que van todos por ahí Menos mal Que he ido agachado Y estoy aquí metido Si me llego a meter aquí Del follón Me violan Me violan Buah Hasta que no se vayan Yo no salgo de aquí Buah chaval Si hombre Como para enfrentarme Ahora a una horda Buah Me violan Me joden por todos los lados Que voy a girarse las espaldas Por que acaso Que no puede salir Caro la jugada Mierda Me han visto como 80 Me han visto como 80 Corre por tu vida Joder Joder Vale Allá vamos Bueno Uno menos Eh ¿Qué me ibas a dar ahí? Ven aquí Ven aquí hombre Uy va Que me ha dado Uy que hostia Me ha dado La cabrona Seja puta Hostia Dios Que me meten una hostia Me quitan Casi la mitad de vida La madre que las parió Siempre viene bien Bueno Me ha dado Me ha dado la flecha Por una parte Está genial Me hayan dado la flecha Ay Hostia Se me ha olvidado mirar A ver si Si se ha mandado El twitter Coño De la red de transmisión Que soy Que soy subnormal Soy subnormal Me voy a esconder En la hierba Un momento Y voy a mirar Un segundo Por favor Un segundo Vamos a ver Pero Ah vale Si se ha Se ha mandado Si este Si se ha mandado Esto lo ha mandado Mal Tío Que putada Bueno No pasa nada Pongo otra vez La app Vale Ya sabéis Que podéis Hablar sin problema Vale Podéis preguntar Cualquier Cosa Debería de pillar Chatarra Que no tengo nada Y esa Ahí Ah Que se la ha matado Antes Vale A ver Si engancho A ese Y le meto Una cuchilla A otra pera Joder No me va a dejar Le va a haber Siempre Alguno Bueno Y ahora Viene para acá Esta también Joder Más riesgo Salgo Más riesgo Salgo Pues algo Que estoy muy loco Hostia La horda Ahí a lo lejos Se oía Se oía Venir la horda No sé Si los estaréis Escuchando Pero Se oye Se oye Se siente La horda Está presente Míralos 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 Hostia Escóndete Escóndete Deacon Mira Mira Como una excursión Del cole Míralos Hola Mira 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 la luz Mira la luz Mira tío Es que es como Como una excursión De De los niños Tío Cuando Cuando íbamos de excursión Por ahí Bueno Pero es Mini horda Esto Es como una mini horda Voy a hacer algo Que igual No debería de hacer Pero por los loles Vale La cagué 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 Madre dios, salgo mal parado eh, salgo muy mal parado. A este paso no llego, es que no llego, no llego a quemar los putos nidos, coño. A ver, que cambiemos... Encima, voy y fallo, venga. Hostia, hostia, necesito... Pero necesito a la de ya chatarra, tú. Coño, y creo que estoy cerca, como que hay aquí tres, no te jode. Y otros tres por ahí más debajo. Me cago en la puta, pero ¿cómo te quedas ahí? Joder, por no gastar la puta arma, dios. Por no joderle el arma de mano, tú. Me he comido hostias y estoy ahora sin vendas. Hostia, ¿esto se va a hacer cuesta arriba o no? Si yo no sé dónde está, coño, que lo que estoy buscando es chatarra. Joder, joder. Guay, aquí hay una. Me cago en todo, tíos, que me cago en todo. Hostia, bueno, se ve más o menos el nombre. Hostia, bueno, no, 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 no. Hostia, qué susto me ha dado el cabrón. Ha seguido corriendo cuando me le he cargado, tío. Hostia, Dios, que madre mía. Mucho nido, mucho nido y poco cóctel. Y ahora claro, andan todos pa' ahí. Madre mía, no estoy haciendo más ruido porque no puedo. Impresionante, se me haya agrabao ya el silenciado, joder. ¡Woooh! Y este hijo puta, pero tú de dónde has salido, cabrón. El susto que me has dado, cabrón. ¿Dónde os te ha salido ese? ¡Joder, Dios! Cago en la puta. No, 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 no. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Hostia, se está haciendo de día. Hostia, que vienen. Que sos una horda, tú. Puto loco. ¿Qué te pasa? Te molesta la luz. Amigo, te molesta la luz. Mira, 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 mira a todos los que hay ahí. Me cago en todo, chaval. ¡Oh, oh! Coge el bote. A ver si logramos. ¿Qué pasa, que no hay nada aquí? Ha quedado muy lejos ese bote. Hay que ponerlo más cerca. Ahí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Corre! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hostia, todos los que vienen! ¡Vamos infectados! ¡Hostia! ¡With that, Maricarmen! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Maricarmen! ¡Vamos infectados! Hostia, me... ¡Joder! ¡Pero por qué te meten por aquí! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Hostia, que acojone! ¡Me cago en Dios! ¡Pero cómo estaba tan cerca! ¡Joder! ¡Maldito cabrón! ¡Hija de puta la mierda! ¡Horda esa de los cojones! ¡Tío! ¿Por qué siempre aparecen... En el puto... En el puto mejor momento... ¡Aparecen! ¡Hostia! ¡Coño, ya! ¡Me cago en la hostia! ¡Que siempre es igual, hombre! ¡Puede ser! ¡Hombre ahí! ¡Ya, os cojones! ¡Coño! ¡Ya no puedo hacer más! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡No tengo nada! ¡Coño, pero joder! ¡Algún maletero! ¡Algún capó! ¡Que no estoy pidiendo mucho! ¡O sea! Esto es acojonante, tío Luego vas por ahí Y hay 40 millones de coches En sitios sin sentido Todos que los puedes desvalijar Y ahora, aquí Que lo necesita Ni uno A ver si, hombre A ver si, joder Todo... Todo muy lógico, coño ¡Hostia! ¡Un maletero! ¡Un maletero! ¡Chatarra! Bueno, también me vale También me vale ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Casi hago lo que no tenía que hacer Ay, coño Es que me pone En una puta tensión El juego O sea Tensión infinita, eh Y si estoy Como pegando muchas voces Porque no oigo Una mierda Con los cascos O sea No me oigo a mí mismo No sé si estoy hablando Muy alto What the fuck Vamos Vamos a coger Cosas Joder Solo una botella De cerveza Solo una No, con eso no me llega Que yo soy un puto borracho Necesito más Pero ¿pa' qué sales? Pero que quiero entrar en la casa, tío Quiero entrar en la casa Vamos, Deacon Coño No seas cargado Y entra Venga Madre mía De verdad Que nos hemos librado antes Maricarme ¡Uf! Aquí se escucha, eh Aquí se escucha Juerga Igual es fuera Hay que tener cuidado Puedo subir más para arriba Me vale Nada como la chatarra Nada como la chatarra Díselo a los gitanos Que viven aquí abajo Verás Verás lo que ellos te dicen Sí 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 Uf Que habitación Qué mal rollo, tío Guau Bueno, parece que de momento La cena Está ahí la cena Joder 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 ¿Dónde coño has disparado, tío? Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Pero, vamos No le he dado No le he dado ni una Tenía que intentar Hostia Que esto da Mucha Fuente de proteína Boa 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 La carne de ciervo Hostia La de proteína Es cada No la habré ni rozado, tío Lo puto peor No la habré ni rozado Hostia No jodas Que voy al máximo Me sirve Tengo la habilidad De coger Dos plantas Por Por arbusto Hierba Seta Y Haré lo mismo Con Con la carne Joder, boe No deja de ser Unos ingresos Extra De Tanto como de Pacta Como de Reputación Contra La facción A la que se la venda Y Uff Y eso es Vamos No se ni Ah Pal Que lo sé Que lo sé no era Pal Que lo sé no No Que lo sé no He cogido Que lo sé no Buah Joder Apenas hay nada Yo no lo entiendo Tío O sea Vengo en busca De cosas Y una pata Una puta pata Es que no me jodas Dios Hombre Coño voy a hacer yo Con eso Lo hago con una pata Hombre Si ya me meten Unas hostias Que Está aquí mismo Y tiene pinta Voy a curar Por si acaso Lo que tiene pinta De que aquí hay Ciento Y la madre Hostia Espérate Antes de quemarlo Hijo puta Mierda Está abierto Que Mierda Hijos de puta Tío Es tanto desvalijado Bueno Espera Que esto aquí Ahora no antes Se puede abrir Dios Macho Es que ni 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 pipas El bate El bate El bate Sagrado El bate El bate Este es que Es la hostia El bate No el Bater Lo puto Mejor Os lo aseguro Me sirve Joder Pero también No puedo hacer Más Y saliendo Por patas Bueno Parece que Ha salido Ha salido Bien la jugada Por ahí Ya Que te ha pasado Que te has comido Toda la flecha Julio Te has comido Todo el flechazo Julio Me cago en todo Aquí entra Aquí entra Buah Creo que no No Vamos a entrar Aquí tiene Pinta De que De que no hay Una mierda Pues no Pues no Me jodas Pues no Me jodas Espera Aquí Aquí Hostia Chaval Un trapo Tío En una puta Tienda Creo que es Solo había Un trapo De Vente Vente un poco Ya Recto Coño Te vas a herniar Tío Siempre yendo Así Vale El otro nido Está aquí También No lo vamos A cargar Ya He podido Hacer Un cóctel Coctel Corre 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 Por tu vida Y ahora frena A ver cuantos vienen Va Está bien Está bien Venga A ver A ver A ver A ver Que os veo Ociosos A ver Uno menos No Mejor imposible. Joder, a veces soy un tirador de primera, a otras veces un tirador de mierda. Y encima, veis, le he tirado la moto. Buen trabajo. Bueno, no le ha pasado nada. No, no te montes, déjala ahí, hostia. Bueno, igual un poco más lejos, por si acaso. He estado muy cerca de donde vamos a hacer una carnicería. Y donde tienes la olla no metas la polla. Joder, tengo que cerrar la puta ventana, macho. Ya están entrando las... Las putas mierdas de las moscas de los cojones. El juego mola un huevo, eh. Pero es que me pone nervioso, no, lo siguiente. Me pone alterado. Me pone, vamos, me pone a 100. Aparcado. Hijo puta, tú. Qué hijoputa, eh. Se va viendo bien en Twitch, ¿no? Sí, más o menos. Venga. Coño Ah, que sí, hostia Claro que voy a volver a usar Joder, mierda Te podrás estar quieta, eh Funcionará Bueno Yo voy por aquí Joder, que está aquí dentro Nuevo punto de habilidad Joder Joder con la mosca de los cojones Joder Va, mía Voy a pillar esta porque le tenía ganas Ya de hace tiempo La del carnicero Voy lanzado Voy lanzado Voy super mega lanzado Bueno, mira Joder, si estaba aquí, coño El puto nido Aquí al lado Estaba aquí al lado el nido, tío Vámonos Corre por tu vida Y vámonos No la has tirado al nido Bien ¿Qué me estás contando, tío? Joder Ya no me siguen Ya no me siguen Cariño Ya no me siguen A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os escucháis mucho ¡Hijo puta! ¿Pero cómo corre? ¡Uy, va la hostia! ¡Wow! Coño ya Me tenéis hasta la polla ¿Usted crees que eso es posible? ¡Hombre ya! Cada momento Al pause En cero coma ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora Tres de golpe, chaval ¡Uh, uh! Tres de golpe ¡Qué locura es esta! Cojamos alguna mierda de esta ¡Hostia! Hay cajita A ver la cajita ¡Ole! Con botiquín ¡Ole! ¡Ole! Habrá un bote de gasolina Lo he tirado antes Por la noche Para Para hacer arder El otro nido Pero Coño, pero cállate Que le iba a pillar a la otra Ahí en silencio Puta Cago en todo Y ahora viene este gilipollas Toma también Tu puto Cago en todo Que te Dios, eh Que te meto un meco ¡Hijo puto! Lo siento si soy muy mal Hablado Pero es que Me pongo de los nervios No sería más lógico Si esto Alguna vez Lo llegan a ver Niños Aquí tiene pinta De que De que hay otro Joder Este nido Va a ser Pero corre No te pares Toma Campamento Iron Mike A tope Vamos He hecho Puntos enredos Serán más seguros Ir por aquí Ardez Hijos de puta Ardez Hijos de puta No se va a llevar un meco Toma Tarda mucho En coger La oreja Joder La oreja De elfo Coño Mira Otro que se va a comer Un meco Se va a comer El meco Se lo comió Doblado Los que están arriba Están arriba Ups Hostia 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 Estaba Hostia Estaba 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 con las flechas De Soy 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 imbécil Vámonos 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 Que Ojo Que no he muerto Que esto está Esto está genial O sea No lo podéis ni imaginar Lo bien que está esto No haber muerto Con una horda de por medio Matando nidos Impecable Bueno Un momento El mapa A ver Y estoy Justo ahí Y ahora tengo que ir aquí Es obvio Es obvio Donde voy a ir Si estoy al lado Me queda esa puta zona Por limpiar Esa zona por limpiar Es la única misión Que tengo ahora Cuánto tenemos de gas Ojo 52% Si no hay que hacer Ninguna Persecuencia Producción en moto Y tal Yo creo que llego bien Además voy a ir despacio Para que no se me Se me consuma mucha gasolina Recordad No llevar la moto revolucionada Que consume Consume más La llevas a un nivel normal A acelerar solo en casos de necesidad Había que mirar Había que mirar A ver si había algo Hombre Pues no me ha visto Y no me ha visto el gilipollas Es que vato ciego Que se ha metido Otro incauto de la vida Otro incauto de la vida Si es lo mejor Matarlos a cuchillo Es que es Es que es Apoteo es rico Uy jaja Apoteo joder Joder Digo de no ir acelerado Haciendo el gamba con la moto Y es lo primero que hago Hola Ricky Estoy en Camp Pioneer Y es Una puta zona de guerra ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No No creo Aparte que están quitando engendros No te preocupes Lo encontraré Corto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Ahí hay uno Un incauto La verdad es que se está haciendo de noche Es lo puto perfecto Mejor Para asaltar a esta gente Pero claro Yo tampoco te creas que veo nada De hecho solo he visto a ese parguela Voy a beber un momentito agua Un buen momento Un segundo Un poco Este streaming lo patrocina Agua del grifo de Torrejón Agua saludable Agua fresca Y este momento Lo patrocina Star Wars Ponme otra ¡No! ¡Arren! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien Ya tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos Vale Vale Esto es una putada Solo tres flechas Bueno, acerquémonos Despacito Esto es misión de infiltración Recordad ¿Qué es misión de infiltración? Estamos aquí Para infiltrarnos en las líneas enemidas Y una vez dentro Vamos a causar El mayor destrozo posible Que se haya visto jamás Hay que analizar Hay que analizar Bien el perímetro Por lo que pueda pasar Si le pego un tiro A esto Saltará por los aires La puta casa No Pero sería la hostia La lluvia me da poder La lluvia me da poder Ilimitado Sabéis lo que voy a hacer Si no sabéis Es bastante obvio La mejor forma de infiltrarse Me cago en todo Que guapo Que guapo tío Ha saltado por los aires A ver, a ver A ver si van No lo ha escuchado Ahí, ahí Vamos Venga Tirad para allá Venga Vamos Que eso es lo que yo quería Hostia Espérate Vamos a animar La fiesta Ho, 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 ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Y encima es una horda Hijos de puta Pero venid para acá Disparale, disparale Venga Que vayan para allá Toma 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 El puto amo Tío El puto amo Pero no os vayáis Quedaros por la zona Ay, ay, ay Vea, 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 vea Tirad para arriba Hostia Ahora me ha salido El tiro por la culata Ah, no, no, no Está bien Para ahí se oye disparos A ver si los disparos Le llaman la atención Tío, pero Pero ir para donde los disparos No vayáis para abajo Hombre Joder La puta mosca Me está tocando Los huevos Con una piedra No voy a hacer nada Bueno, da igual Se han infiltrado Si por lo menos Me hacen parte del trabajo Lo puto mejor Vamos a hacer algo más Vale, vale Ahí, ahí, ahí Están ya enganchados Bueno, gente Así Adictos y adictas Es como se hace Una infiltración Efectiva En el campo enemigo Vale Haciendo que vaya La... Ni de coña No queremos luchar contra ellos Venga, asómate Asoma 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 al cocoroto Nos disparan desde algún sitio Nos disparan desde algún sitio Dice Soy Deacon 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 el infernal Llegar Ahora le da vueltas Coño Me estás mareando Eso puto su normal Ya han muerto todos los demás Ya han muerto los demás errantes O sea, los errantes Perdón Los... Los reapers Los creepers Los fantasmicos Joder, joder Y ahora, ¿qué hago yo? Bien Ok, asilos No, 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 no Se lo estaba buscando A la que disparé A que sí O te meto un tiro en la cara Joder No, señor Te meto un meco en toda la cara Bueno, pues ahora lo harás Nadie le falta el respeto a Red Raider Y se va a conocer Uy, ahí estás tú A ver Ella ya no puede oírme, ¿verdad? Ya no tiene cabeza Infiltración Asesina Vais a ver cómo hace un ninja Pues no ¡Uf! ¡Qué putada! Pues no, no, no ¡Uf! No, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Todo está controlado Todo está controlado Todo está controlado Todo está controlado Ahora viene un oso ¡Hortia, tío! Es que esto es la polla, tronco O sea La cosa ¿Qué cojones he tirado, tú? Va señuelo, ¿no? Bueno, bueno, bueno A ver si sube Se ha quedado allí Se ha quedado allí ¡Hijo de puta! Y ahora te pretenderás Esconder Ahí ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Corre! ¡Hijo de puta! Ahora corre Plata o plomo Me dice el hijo de puta Chaval, plata o plomo Pa' ti el oso, chaval Hijo puta, plata o plomo Me dice, cabrón Plata o plomo, güey El oso sigue pa' ahí, eh El oso sigue por ahí, eh Buen escondite Aquí el oso no me verá En serio, ¿qué se le puede pedir a la vida? Un oso Una horda El mejor En el mejor sitio posible Se junta todo, tío Es que es la polla O sea, es la pollísima, eh Y decirme que no Decirme que no Hostia, escóndete No nos vaya a ver Y nos devore Buah, es que una hostia Del oso Es súper brutal, eh Se ha quedado Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Que hay muerto ahí arriba A cojones Los renacuajos No sé cómo subir Pa' poder cogerle las orejas Puto, eso se ha quedado ahí Corriendo de un lado Para otro todo el rato No sé si le estoy dando Es como que se ha quedado pillado ahí El oso, ¿no? Buah, ese no le da Eso está clarísimo A ver, vais a bajar delincuentes Me voy a llevar dos filetitos de oso Ojo, cuatro No dos, cuatro No dos, cuatro No dos No dos No dos ¿Y ese sonido a loco loca? Uff, no tenía buena pinta, ¿no? Ese sonido ahí... Vale, ¿qué es esto? A ver... Vale, sí, sí, colillas de cigarro, sí. ¡Guau! Se me han quitado las orejas. ¡Guau! 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 No, espérate Ahí está el niño Ahí está el niño hermoso Hijo de puta, no sé dónde está tú, no lo veo Bueno, bueno Ah, tabaco más grande Pero no hay líderes un hijo de puta, asqueroso Ah, engendrálo Pero luego me recorro El campamento entero Antes de que De que pueda venir alguien Dame un segundo Quiero ver una cosa por Un segundete Segundete que tengo que atender Un momento El teléfono Ay, la hostia Y recordar que podéis Hablarme En el chat No pasa nada Sin ningún problema ¿Vale? Podéis hablar tranquilamente Que no pasa nada Que os voy a ver Y... Podemos hablar sin problema Bueno Hostia Coño, mira dónde está Hostia, tío Es que... Hijo de puta Es como se mueven Es que... Hijo de puta Tú, qué velocidad Cabrón Sómate la cabeza Hombre Mira, uno menos Aquí hay otro Hay que tener cuidado Hijo de puta Luego saltan encima Y el susto que te mete Se ha quedado por el otro lado Sí Si te estoy viendo ¡Cucu! 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 ¡Trass! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucu, trass, tío! ¡Joder! ¡Ay, qué salado, Ere! ¿Qué hay yo aquí? Es más salado Una caja Ojo, una caja Una caja La caja ¡Hijos de puta! Cada vez están viniendo Más ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Valiente! ¡Valiente cabrón! Lo que me da por culo Es que está el niño Hijo de puta Lo tenía a tiro Por esperar Para darle un tiro Un tiro bueno ¡Cabrón! Bueno, pues, vale Pues, en vista de Venga, ya está Ese pa' ti Y ese pa' ti Y ese pa' ti Tomar por culo, hombre ¿Ha caído el niño pa' atrás? No Cago en todo ¡Qué puta mierda! No me gusta Cómo suena eso fuera No sé dónde es Pero suena Suena feo de cojones Y no No me gusta nada Cómo suena Suena A... A locos O locas de... Vamos O sea De los peligrosos Eso es un problema Eso es un problema Ay, ay, dame... Dame cosas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Toma! ¡Vaya premio! Que hay niños en todos los putos tejados aquí ¿O qué pasa? Hostia, estoy jodido de munición, eh O sea, lo que sea es obvio que está aquí Pero me da una cojón entrar los cabrones dando vueltas por ahí En todo el tejado, luego me caerán todos de golpe O sea, lo que sea es obvio que está aquí Joder, tío Aquí metidos en el baño, chaval Uf, genial Pes Joder Hombre, a ver... Si la vejiga aprieta... Si la vejiga aprieta... Ay, qué mea ¿Qué se le va a hacer, no? Cuando el tema aprieta... Más vale mano en bragueta Por si acaso Madre mía, una bala Tres balas De puta madre ¿Por qué me indica ir hasta allí? ¿Qué ahora me dice de ir aquí? Vale La casa esta Esta no era la casa del principio, coño O sea, la que tenía la bomba... O sea, lo del gasofa... La del gasóleo... Y a la que le he zumbado... ¿No era esa? Sí... Claro que es esta... Claro que es esta... Joder... Y tanto pa... No se va a abrir... A ver, ¿por dónde puedo entrar? Tiene pinta que por aquí... ¿Dónde coño te escondes, Red? Tiene que estar por aquí... A ver... Tiene que estar por aquí... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Red? Ahora voy para el sitio donde marca. Que quiero... inspeccionar todo lo que pueda. A ver si puedo... manga cosas, pero vamos, siempre voy a tope de todo, joder, y luego... No, pues no puedo hacer ni helicóctel molotón, ni polla, ni nada. Registra las cabañas en busca de Red Lay. Real, Real, no ley, ¿qué ley? ¿La ley de quién? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¡No, no, 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 hombre! A ver, céntrate. Céntrate, quieto ahí, céntrate. Mira dónde están. Ya los has visto, ¿no? Pues céntrate, céntrate. Venga. Uy, hay aquí un hito, vamos a verlo mientras. ¿Quién lo diría? La verdad, ¿quién lo diría? ¿Quién lo iba a decir? Y una flecha. Le pego un tirito. ¿Qué tal? Y otro idiota que se va a tomar por culito. Te veo. No puedes esconderte. Uf. He fallado ahí, ¿eh? Hostia, te estás gilipollas. Uy. Toma, anda. Coño, que estoy agachado entre las piedras. Hijo de puta, ¿cómo me ha dado? Estoy jodido de bala, no. No me queda otra. Vale, así. Guay, aquí estoy jodido, ¿eh? No tengo cobertura ninguna. Más arriba. Una, dos, tres. Tres. Venga. Joder. Espérate que ahora viene el síndrome El séptimo de caballería, tronco ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! ¿Que nos hemos vuelto aquí locos o qué pasa? La puta flecha mágica La puta flecha mágica Otro más ¿Y entre ellos no se matará? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Te estoy viendo, errantes! ¡No! 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 ¡No te abres una cerveza! ¡Estás aquí tranquilo! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! Bueno, venga, que... ¡No! 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 Bueno, estoy recogiendo flechas, hombre Dentro de lo que cabe... ¡Me vale! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! No, prefiero llevarme la mía Porque con lo que me acabas de dar, me acabas de dar la puta vida Que lo sepas Me acabas de dar la puta vida, chaval Eres mi ídolo Bien Bien Veamos A ver, ¿dónde está? A ver La mejor forma de llamar la atención es... Venga, vamos para allá... ¡Ay, la leche! Vosotros por donde vais seguro que iréis... Adelantados de cojones, eh... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un gallo! ¡No! 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 WTF, se lo he encontrado Tiene mierdas tochacas Cuidado con el tío que está mal de la cabeza Madre, que carnicería he preparado aquí No te importará Ah, me llevo la mía Me llevo la mía Me llevo la mía Me llevo la mía Me llevo mi rifle Porque la voy a liar pardis Escopitajos Escopitajos Ah Bueno, vamos abiertamente porque... Creo que era entrar en esa Una de ellas Bueno, bueno, bueno A ver, que tenemos por aquí Joder Tanta mierda solo para esto Hombre, coño Esta, esta es la buena Escondido en una cabaña ¿Eh? 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 Te encontré Te encontré Te encontré Venga, Red Sal ya Venga Venga, ratita Sal, ratita Que te vea la colita No irás a matar a nadie aquí, ¿no? ¡Woo! ¿Qué cojones ha sido eso? Estoy en Campaner y es... Una puta zona de guerra ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? Eh... No, no creo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Se han reiniciado ahora todos o qué? ¡Hostia! ¡Venga, hombre! ¡Coño! Esto no puede ser cierto, joder Encima... O sea... Cagada... ¡Registrar! ¡Vamos! Bueno, pues venga Ya que le ha cagado en ese... Tuca recargar... Tranquilo... Joder... Lo que ha durado el cabrón... No es mal que pueda hacerme venda o... Porque... Porque vamos... O sea... Tronco... O sea... Aparecen todos los enemigos otra vez, tío... Del principio... Y me quedas... Sin nada... Pero... ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma macabra es esta? Esto es flipante... Joder... Esto es flipante... Bueno, y claro... Y el bate... Pues ya no lo puedo arreglar... Porque me he quedado sin chatarra... O sea... Me reinicias... El puto nivel... Y me dejas... Eso sí... Todo hecho una mierda... Me cago en Dios... Con toda la munición... Y todo lo que había enganchado... Hijo de la gran puta... Que me han jodido... De un... De un puto tiro... O sea... De una hostia... Con dos cojones... Venga ya... Si he disparado... Joder... 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 Para mí y para bingo. Se mueve, se mueve. ¡Ya me he quedado sin balas de esta puta mierda! ¡Joder! ¡Oh, ya concierto! Pensé que iba a explotar más, coño. Pues estoy bien jodido de salud como para ir para donde el pibe esté. Me voy con esta. Total, ya. Me va a volver a matar, fijo. O sea, me vuelve a matar, fijo. Me hace falta. Hijo puta, chaval. ¡Qué hostia! De una hostia la vida entera, tío. O sea... A tomar por culo que cojones. Me cago en todo lo que... Le voy a meter un meco. Joder, encima no tengo ni cóctel de concentración ya. A ver si reúno... Es que está... Escondido en una cabaña, ¿eh? Está aquí, está aquí. ¡Hola! ¡Hola, Oli! ¡Surprise! ¡Olita! ¡Olita, vecinito! ¡Ahí está! ¡Oli! ¡Oli! ¡A tomar por culo! ¡Arde, imbécil! ¿Has visto que es fácil y sencillo? ¡Hijo puta! ¿Tú te crees que me ibas a mí a tocar a los cojones? ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando? ¡Perro! Para bingo Bueno, pues lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Adictos y adictas Lo hemos conseguido Nos ha costado, nos ha costado Nos ha reiniciado la misión Una vez ahí, pero bueno Ha estado bien, ha estado bien Ha sido Ha sido una buena Una buena Matanza ¿Estos qué pasas, tío? ¿Se van reiniciando cada vez o qué? A dormir Joder, pero todos los que hay, ¿no? Coño, ¿cómo hay tantos, tío? Cojones, tío Es que yo lo estoy flipando O sea Los matas ¿Y qué se pasa? Esta gente se reproduce, ¿no? Tengo que coger ya La mierda de armas que tiran Ya no me queda otra Hay que cogerla Porque De las mías estaba sin munición Completamente Y más me vale Pillar esta mierda De De armas Que por lo menos tenga munición Para poder Cargármelo Porque si no Pobrecito, tío Mete un poco recto Anda Es que Es que va todo el rato así Y le va a dar algo en la espalda Coño Que es que cuando llega una edad Ya la cosa Se pone chunga Y el estar todo el rato así Agachado Cago en todo No, no, hombre Codo, codo Ven, ven ¿Qué tienes para mí? Vale, vale Hostia Hostia Espérate Motitos Motitos Que me van a venir A mí Al pelo Vaya la chatarra Amigo Hostia Pues esta me gusta Venga, vamos A ver dónde estáis Hijos De Puta Hay que seguir Yendo Vale, ya he visto A uno Hay que seguir Yendo agachado Deacon Tío Bueno, a uno No he visto A dos Le han herido No, herido No Herido, no Limpio Me ha molado A mí me ha molado A vosotros No lo sé A mí Me están cantando Es que los Putos juegos Es que es Dios Lo puto mejor En el mundo Tío Como mola De verdad Bueno Digo yo Que ya no habrá Ninguno más Eso espero Se ha puesto El mando Color Rancio Igual sí que Sigue Habiendo algún Parguela Más De que otro Por ahí Vamos a dar una vuelta Con la moto A ver si aparece No Ya está Aquí se ve rojo No, aquí no Era en otro lado Donde estaban Asaltante Me ha dado Ojos de puta Se van reproduciendo ¿Eh? Están en el tejado Son De los putos Renacuajos Esos De mierda A ver Vámonos Ya Nos vamos Ya Hola Contra el Puto Árgur Tío Ha aparcado Saboteala No sé Si definir A esto Salvo Esa Esa muerte Gratuita Que me han hecho Antes Casi una muerte Muy gratuita No sé Si definirlo Como ha sido Todo un puto Éxito O sea Horda de por Medio En lo De los nidos No hemos Matado Los nidos No hemos Muerto Hemos venido Aquí Un puto Oso También Otra Horda Que venía En camino Salió Todo A pedir De Milhouse Coño Joder Pero en serio A pedir De Milhouse Tío Ha sido Un éxito Ha sido Un éxito Un éxito Un éxito Un éxito Un éxito Ahora sí Ahora Ahora puedes Pisarle Todo lo que Quiera Que va a venirse Al campamento Echando hostias A ver que salía Guau Tío Me puto Me puto Encanta Es que Qué paisaje Tío Es que Es que Es la Polla Qué juego Tío Qué Graficazos 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 Tío Es que Son graficazos Eso suena A cosa Grande Y peligrosa No sé Dónde Puede estar La próxima Me voy a poner A demarcar Los enemigos Con Con esto Tío Porque Los prismáticos Son una mierda Y encima De noche No se ve Nada No se ve Una mierda Así que Me voy a poner La habilidad Esa Para detectar A los enemigos A través De esa Habilidad Y a tomar Por culo Bueno Venga Vamos a ir Ya al Campamento Voy a ir Al campamento Voy a ir A Reabastecerme Todo lo que Pueda Cambiaré De armas Me pondré Una Una Automática Seguiré Con La ballesta La ballesta Es que Para mí Es lo Putísimo Mejor De 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 Todo el Juego La ballesta Y la moto Es que No necesito Más Más flechas Si Si Llevase Más flechas Genial Pero La ballesta Es Es Increíble No Mierda Ha espantado La cena Tío Se van Súper Lejos Ya Están Súper Lejos No Llego Ya Que ya nos Falta Poquito Para llegar Voy a ir Del tirón No voy a Hacer Ninguna Parada A no ser Que salga Algo Súper Mega Asombroso Súper Califra Estilístico Espelidoso No No voy a Parar No sé Si Hasta Lo he Dicho Bien Toma No Será Un oso Hombre Está ahí Abajo El hijo De puta Uf Vamos a Vamos a Hacer Poquito Ruido Uah Hijoputa No me Dejes Esos Sustos Cabrón Que no Venga El oso Que no Venga El oso Que no Venga El oso Aprovechalo Todo No Venga El puto Oso Tío Está Está muy cerca Hay que ir Con cuidado De la Hostia Corre Que nos Ha visto Corre Me cago En la Puta Hijo Puta Tú Uf En el Último Momento Chaval Vaya Vaya Librada Vaya Librada Me pilla Ahora El oso Y ahora Si que Me jode Pero Bien Bueno Me iba A joder Bien Aunque Fuese Bien Equipado Pero Me pilla Ahora Y Vamos Desastre Total Me Me Viola Vamos Bueno Bien Hemos Llegado Hemos Llegado Dos Misiones De Golpe Sin Parar O sea Que ha sido Eso Quita Que estoy Loco No Ves Que No Se Por Donde Voy Joder Necesitas algo Que pasa Que pasa Estoy aquí Ya me ha matado A ese Parguela No se Por donde Empezar Con esta Mierda No sabes Como arreglarlo Que haces Que haces Que haces Aquí Coño Hola Ricky Lo tengo Deacon Que alivio Había gente Cercana A Lindsay Se lo haré Saber Si Vale Te veo Luego Ricky Una puta Zona De verga Es una Es una puta Zona De guerra Recordad Que me podéis Hablar Por el chat Sin problema Vale Que lo tengo Abierto Que está Para eso Está Está Para eso Gente Venga Sube Más Tío Porque sube Tan despacio Joder No voy a Poder Hacer las Mejoras En la Puta Vida Coño Bueno Vamos a Joder Me jode un huevo Cuando va Ahí Va super despacio Seguro Que te has quedado Sin la Sofa Por esa Carretera Necesitas Más No me la Maltrates Joder Si que te hace Falta Combustible Gilipollas Que te Uf Así Con toda La mano Abierta Que más Me cae Tío La gente Esta Son Todos Unos Gilipollas Putos Gilipollas De los Cojones Eh Venga Si vamos a vender Las orejas La carne Todo aumenta Todo aumenta Todo es bien recibido Vale Vale Bien Vale Vale Bien Bien Hola Vale Hola Es el resumen Hablando Con el de La recompensa Vale Bien Vale Vale Es lo que Tengo Vale Vale Bien Unos tíos Y yo quemamos Un nido Hace un par De semanas Ya sabes Un nido De engendros Wow No jodas No jodas Hostia Pues ha sido Una recompensa Una recompensa Interesante Dos lobos Y un oso Si a cuatro Cada uno Pues Bueno No sé No estoy seguro No sé No me he fijado Si los lobos Me han dado cuatro El oso El oso Con la habilidad Esa desbloqueada Queda cuatro Blair Vale No sé para qué Estoy comprando Esto Estoy gilipollas Me he gastado dinero Ahora mismo Para nada Soy gilipollas Nos vamos con Nuevo Tiene una garantía De reembolso De treinta días Treinta días Joder Treinta días Ay mi madre Chaval Treinta días Es que esto Era una mierda Hostia Pero esta hora Ya E E E Fetén La pistola Excelente Va Venga Me voy a dejar Un rato La La ballesta Porque es que Al final Me vuelvo loquísimo Con la ballesta Y no sé Si llevar esta Esta O la escopeta No estoy seguro Venga Ahí está La munición De las alforjas Siempre Silenciador Vale También Silenciador Ahí tienes Sí Y silenciador Es que los silenciadores Ojito con los silenciadores Gracias por pasarte Voy a venir En cero coma Que tengo que ir al baño Vale Me dais un momento Por favor Y vengo En cero coma O se juega aquí Que veáis el mapa O yo que sé Si no Bueno Un momentito Un momento Un momento Gracias por ver el video 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 Termine de ajustar. Vale, ya estoy. Uy. Hemos vuelto. Joder, que la vejiga apretaba un poco. Había que hecha un pis, ¿no? Y bueno, ahora llega el momento de la propaganda. Agua del grifo. ¡Mmm! Clarita. ¡Qué bien huele a cloro! ¡Sabrosa! Increíble. Y cacahuetes. La fuente de energía para los stream. Patrocinado por Borges. Y un pelo de mi novia. Eso la patrocina mi novia. El pelo. Bueno. Estamos a pedir de Milhouse. Vale, venga. Tío, pero ¿por qué no habláis, jodíos? Jodías, ¿eh? También sois muy jodías, ¿eh? El norte no olvida. El norte no olvida. La bomba de humo también la puedo fabricar. Bueno, vamos a mirar las cosas sanitarias. No, y no. Bueno. Estamos, creo que, bien pertrechados ya. Así que no sé si hacer una... En plan... Algo random de irnos por ahí a ver qué pasa. A la aventura, a lo loco, a... The Living. Eso. O seguimos con las misiones. Vamos a ir primero a esa y luego, si vemos qué tal, nos pasamos a... A por estos hijos de puta. Vamos a ver lo de eso de los subterráneos, a ver qué dice. Oye, que te voy a ir a un hambre, coño. Oye, que te voy a ir a un hambre, coño. Oye, la luz de la nación me puto encanta. Dic. He estado... Pensando sobre lo que dijiste, lo de... Hacer algo para... Cambiar las cosas, compensárselo al campamento. Te escucho. ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. Sí, puedo dedicarte un par de minutos. ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas, al norte del lago? Las conozco. Vamos, sígueme el ritmo. Vale. Vamos. A ver, espérate. Coño, no me dejas ni comer. ¿Qué? Bueno, tengo turno de ciénaga esta mañana. Por si hay engendros atascados en el fango. ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años. Cuando era un chaval vivíamos en esa cueva. Mi padre se creía un geólogo. Mira, entonces no ha salido del campamento. Parece que tenemos unos engendros en el lodo. Sí, parece... Vale, deja que yo me ocupo. Bueno, igual esto no es necesario. Jo, pues sí. Yo quiero comerlo. Yo iba a decir, me lo como. Me lo como. Buen trabajo. Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolius allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona. Hostia, la cueva. Hostia, la cueva. Se escucha por ahí... Vale, vale, estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Hostia, la cueva. Oh, solo. Oh, solo. Hostia. 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 Hostia, para esto me traes aquí, para oler a un puñado de engendro. Un puñado. Un puñado. Sí, Carlos. Para el carro, seguirlos, ¿a dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos. No te acerques mucho. Vamos a seguir a los jubiletas. ¿Y son todos esos? Me cago en la hostia. Sí, en julio la gente olía casi como los engendros. Bueno, pues tenía razón. Una cosa, estos engendros, los grupos grandes y las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. ¿Qué quieres decir? Píselo, tío. Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas, user también, rikis, kiso y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? ¿Algunos? Sí, bueno, pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja sentia. Miles de engendros que siguen llegando al valle de Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentia. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Hombre. Hostia, majo. Vamos, que me va a tocar en cero coma la misión de matar a la horda. Ya mate a una. La verdad es que fue bastante sencilla. Bueno, en eso tienes razón. Porque las pillé en un bajo entre montaña y yo estaba arriba. Ya, lo sé. Y se acumularon ahí y fue, vamos. Y cada horda que pasa deja rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente engendros por todos lados. Hasta donde alcanza la vista. No, no hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo, diezmarlos. estar más a salvo. Liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso. Una horda. Esto es. La cogera jeta. Virgen santísima. Sí. Pasan ahí todo el día hibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? Que nosotros... Sí. Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro y de qué nos sirve eso. No, no, no lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. O tal vez este rastro de mierda enviado se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos. Vale, ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí? ¿Viendo por qué hacen lo que hacen? Sí. No por eso. Se me escucha bien a todo esto. No sé si tengo el micro... ¿Dónde duermen? Una buena distancia. Hace unos días. Estaba al norte de Belknap Crater y un helicóptero. ¿Un helicóptero? Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Volando, hijo de... los seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Lo seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Se me va la antenita, tú. Tenían sensores de movimiento que metían cuántos engendros usaban la cueva durante el día y había miles. Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock, usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. En cuanto a tu idea, tiene bastantes ventajas. Pero una tarea, como esa va a requerir mucha dinamita. Querías ayuda para hacer de Los Lake un lugar más seguro. Esa es la forma. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en dos minutos. Sé dónde podemos encontrarla. Bu, el viejo no llega nunca. Sí, hombre, llegará. Supongo. ¿Te imaginas que ahora muere, tío? Lo mata, el esquizo de ese, Dr. Pone. Joder, lo que cuesta subir la confianza, tío. Ya que te pegue una hostia, gilipollas. de los cojones. Sí, 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 lo intentaré. Corto. Puto imbécil ese de los cojones. Dios, que le meto un tiro, ¿eh? ¿Necesitas algo? No. ¿Me dices a mí? No me he llegado a suicidar de milagro. Y no sé cómo ha caído entero, ¿eh? Pero ha caído entero, coño. ¿Lo creas o no? Era poli en Farewell. A ver qué pasa ahora. ¿Qué pasará ahora? ¡Hostia! El viejo con motos. Esta vez tendrás que fiarte de mí. Pero vamos. Vale, ¿a dónde vamos? ¿Sabías que había minería por estos lares? Sí, de mercurio o algo. Eso es, cinabrio. Extraían mercurio del cinabrio. Los celestes piensan que aquí había minas de oro y plata, pero no. A principios del siglo XX el cinabrio valía más que el oro. Para que funcione la mina, hace falta dinamita para expandirla, abrir nuevos túneles, despejar derrumbes. Y para tener dinamita, tienes que registrarla en el condado y darle copias de las llaves al inspector. Espera, ¿el juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike. ¡Hostia puta! Me dijiste que... me dijiste que jamás ibas a volver por allí. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando... murió Joe. ¿Te dije por qué? No. ¡No. Hostia, el viejo, ¿eh? No lo cojo, ¿eh? Aquí es. Acá el viejo muere El viejo no sobrevive Madre mía Madre mía la que va a haber ahí No busquemos problemas No busquemos problemas dice el hijo puta Claro Vamos, tenemos que ir por aquí Que listo eres No vamos a buscar problemas Vamos a buscar problemones, no te jode Vale ¿A dónde vamos? A la tira La llave la tendrá el inspector ¿Sabes dónde está su cuerpo? Sí, eso creo El errante, vamos ¿Sabes lo que pasó aquí? O sea, joder, el errante Sí Murieron todos, hombres, mujeres y niños Pocos escaparon Tú fuiste uno de ellos Escapamos dos Nora y yo Pero no fue cosa de los ángelos ¿A qué te refieres? Ven Uff Algo va a pasar Vela, boina Boina Amigo O la mierda Le he pegado al pico O la mierda ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas La munición se acabó Los bandos acordaron una tregua Una reunión Aquí Sabíamos lo que iba a pasar Lo sabíamos Y estábamos preparados No estáis preparados La lucha No duró mucho Pero fue dura Resulta que sí Les quedaban balas Y... Vaya Puedes ver Lo que hicieron Como decía Dos personas salieron vivas De aquí Después de todo lo que ocurrió Y hay días En los que deseo No haber sido Una de ellas El comisario está ahí Con el uniforme De chupatintas Ve a por la llave Y nos llevamos de aquí Me estoy llevando bien Con el suegro No, el suegro Pero Está haciendo de suegro A ti te daba igual Sellar las cuevas Me has traído aquí ¿Por qué? ¿Por qué querías Que viera esto? No, vale ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas De esas minas Como he dicho Y a conseguir dinamita Para sellar Todas las cuevas Del valle Una mierda Tienes razón No me sabe mal Que lo hayas visto No te sigo, Mike Hablo de la guerra Que se avecina Con los RIP La que esquizo Tanto desea ¿Crees que le importa Cuantos mueran En cualquier bando? Déjalo Venga Venga Vamos al lío Joder Si llevo todo eso Allí en un tonco Ya vamos al lío No puedo desenfundar El arma Está cerrado Hombre Si hemos cogido la llave Vamos Hay que ver Cómo subir A qué huele A muerto Joder La que tiene que haber Sí Los huelo Mala cosa Nunca me han gustado Los críos Me ponían De los nervios Era un tema delicado Entre Elizabeth Y yo Que en parte escasa ¿No te gustan Los críos? Creía que te gustaba Todo el mundo Casi nadie De hecho Pero tolero A muchos Incluso Errantes Joder Nada más Abrí la primera puerta Sabía Sabía que tenían que venir ¿Has oído? Uy Fiesta ¿Estás esperando a alguien más? No ¿Te vas a cubrir las espaldas? Mira No me gusta empezar peleas Pero Las zanjaré Si es necesario Madre gala Esa vecina Detrás de mí Puedo cuidarme solo No digo que no Pero ¿Te acuerdas De la última vez En la mierda? Sí Como dije Me quedo detrás De ti No se abre Joder Mierda Mierda No mierda Lo digo yo Joder Coño ¿Quiénes serán Tío Los que han venido Que no parecen De los Reapers No habrá sido gente Del esquizo De los cojones Comienza el festival ¿De dónde pollas Están disparando Tío El viejo Va Y sale a las bravas ¿Eh? ¡Horcha con el abuelo Tío! Si los cojones Corre Corre viejo Corre Iron Maid ¿Pero a dónde vas Tío? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? Hijo puta Me cago en todo Tronco Ya estamos Tío Atrás Tranquilo Tranquilo Los cojones Me pongo con él No sé No sé si ha muerto Ya vamos Me llevo esto Por si acaso A ver qué puede pasar Eso es Entra Tiene dos Eso es ¡Para caña! ¡Para la va! ¡Para la va! ¡Sí! ¡Hostia! Joder ¡Joder! ¡Pero cuántos hay, coño! Menos mal que me he venido ¡Hola! Menos mal que me he venido con esta Toma, coño Toma, coño ¿Aguantas, viejo? ¿Aguantas, viejo? ¿Aguantas, viejo? No, coño, no tires el arma Yo quiero registrarle a ella Botiquines, botiquines Hay botiquines Hay botiquines Bien, bien Vamos, vamos Venga, venga Que vamos, bien Uf, tirador Voy a cubrirme Cúbrete Uy, caro Me siento loco Tres motos, vamos Ya lo creo Cuidado sigue, ¿no? Vale Tomar por culo el Franco El Franco a tomar por culo Joder Pero no me los espantes, coño Si no, no los puedo disparar ¿Dónde está, tío? ¿Dónde cojones está disparando? No veo No veo dónde está O sea, ¿dónde coño está disparando este ahora? De frente No lo sé ¿No ve? ¿No veo dónde está el pibe? Ahora sí te vi Venga, vamos Venga, vamos Pues os voy a decir yo ¿Cómo que no? Pues porque Me va a hacer reiniciar la misión Si no Yo volvía, ¿eh? Joder Para un día que hay Fiesta Entretenida Que va a ser la polla Vamos, viejo Monta, venga No decir nada Estáis súper callados Coño, ¿qué os pasa? Hablad, hablad Que no pasa nada, hombre Lo queráis Y bueno, los rey ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Dick? Siempre he visto algo de mí En ti ¿Y eso? Bueno Te las suda todo Atenido más por tu amigo No quieres que se muera Pero, ¿Dónde? ¿Por otra puta persona del planeta? No lo creo No lo pillo, ¿eh? Eso solo te mata Llevo 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 la aceleradora Vamos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Bueno, me ha llegado Curioso Curiosete ¿Sabes? Es Kisoel Se pregunta por qué soy un pacifista Bueno, así es como le gusta llamarme Cree que Que voy a conseguir que acaben todos muertos Lo vas a hacer, Mike Vas a hacer que mueran todos Los engendros no van a durar para siempre Y cuando se vayan Vamos a necesitar a gente aquí Que ayude a reconstruir Oye, mira De verdad No me gustan ni Carlos Ni sus Rimm Ni tampoco Tucker Ni Copland Ni sus puñeteros conspiranoicos De acuerdo Pero mira Este es el tema No voy a desviarme de mi camino Para matar a ninguno Ya he matado a suficientes Así me gusta Así me gusta El tío Es un caral viejo Mi tregua Mi tregua se mantendrá Puedes estar seguro No Me da a mí que no se va a mantener La tregua Dios, que despacio va El señuelo Hemos desbloqueado El puto señuelo Punta coda habilidad Punta coda habilidad Joder De tiro apenas tengo Solo tengo tres Debería tener alguna Al loro Al loro Al loro Al loro Lo puto mejor Eso también va a ser Curioso Puedes con todo Puedes con todo Va a ser la siguiente No Mike No lo veo tan sencillo La tregua No se mantendrá Sí Para variar Coincido con el esquizo Los RIP No son humanos Ya no Hola Hola ¿Qué tal? Sí Sí Genial Eso sí es una mejora Eso valdrá Y esto todavía nada Nivel 3 de confianza Nivel 3 Y me está costando horrores Subir al 2 ¿Qué hace aquí mi burra, tío? Aquí en el... Qué moto más guapa tengo Es que tengo una motaza La puta hostia Un segundo Que voy a mirar Un momento El telegrama Que creo que me Tele-recrama Está la cosa calentita La cosa calentita Un momento Por favor Adictos y adictas Por favor Segundo Hostia Por favor Dame un segundo Bueno, vale No habláis nada O sea Nada Ni un puto mensaje Joder ¿Cómo sois? No pasa nada por hablar Coño Gente No pasa nada por hablar Podéis hablar Podéis hablar de lo que queráis ¿Habéis visto Pobo de Tronos? Voy en el trabajo Vamos a ver el mapa Vale Tenemos esa zona Hay calentita Vamos a ir Aquí se desbloqueará El siguiente sitio Por el que tengo que ir Tiene pinta No, no Lo voy a dejar Venga, no Vamos a ir Vamos a ir a la misión Vamos a ir Si encuentro Donde está situada La puta moto Porque no la veo Aquí Con los ojos vidriosos Tenía los ojos vidriosos Mi nivel de conducción Es increíble O sea Yendo normal Hago cosas Como esta Y peores Pero cuando Por ejemplo Pero cuando La cosa está Chunga En tensión Seria No sé Como pollas Lo hago Que Vamos O sea El piloto De Juro Que no lo estoy Haciendo queriendo ¿Vale? ¿Cómo le irá A Bussel? A Bussel Debería ver Cómo está Espero que esté Despierto Lo saco Lo saco Capitán Capitán Avísalo No Llámalo A ver Están atacando El puesto Cabo Hay que irse Ahí viene Cabo Vienen más Cabo Uuuh Hostia ¿Qué cojones? Me cago en la madre Que nos parió, hijo de la gran puta Pero como me puedes asustar así, cabrón Me ha quedado O sea, me ha quedado ¿Qué está pasando? ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡Hijo puta! Vámonos, vámonos Venga, otro más Joder Ahora todos aquí a pedir favores, tío Deacon St. John, aquí Lost Lake, adelante Sí, Mike, aquí digo He oído que ha escogido a Shane Rayley Pero cuando he ido a interrogarlo, no estaba encerrado A la moto no le des, cabrón O sea, ¿qué ibas diciendo? He oído que ha escogido a Shane Rayley Pero cuando he ido a interrogarlo, no estaba encerrado Sí, sobre eso, Mike Intenté traerlo, de verdad que sí Pero él, bueno, dio muchísima pelea Pero me dejó mucha opción, Mike No lo hizo Ajá, ¿te acuerdas de lo que dije? De cómo hacemos las cosas por aquí Joder, macho, qué pesado, tío Matrullo de renegados, joder A ver, a ver Dick, toca correr Ricky, qué pesado El tipo que estábamos buscando, Eric Lynch Ese que asesinó a Campbell y a Reed En la granja Oh, Lichman, hijo de puta ¿Sabes dónde están? Sí, está en la orilla norte En el viejo embarcadero Esquiso quería ir Pero Iron Mike dijo que te encargaras tú Lo cogeré Gracias, Dick Corre ¿Qué coño ha pasado? Joder A ver si han dejado algo que compensa el esfuerzo Dick, con esto es ahí Ha salido otro trabajo Joder, qué pesado Tronca, déjame ya en paz, ¿no? Pensé que me había visto Si no, lo había matado sigilosamente Joder Mira, se me ha caído un cacahuete Oh, puta ¿Dónde vas? Ah, pues, hijo de puta Venganza Mi venganza será terrible Quédate en medio Mierda, alguien necesita ayuda Mierda, alguien necesita ayuda Mierda Vas a morir ahí Me cago en todo Me cago en todo Pero corre, cabrón Buah, la que he liado, tío Vale, qué gilipollas Soy, tronco Voy a palmar Voy a palmar Vale, venga Vale, venga Coño A la mierda Joder Joder Hostia puta, coño Madre que nos parió Hijo de la gran puta ¿Qué habías visto? ¿Eh? Hijo de puta Píllame otra vez comiendo ahora los cacahuetes Es asqueroso ¿Qué? Vaya de lejos Soy el festival Soy el festival Como el que me acaba de pillar a mí antes Tú, ¿eso qué era? ¿Una horda? Joder Joder Me no da pillada, tú Vamos a ver A estrellarme en toda la puta roca, tío Ayúdame, por favor Ayúdame, Dios Ayúdame, por favor Ahora voy Anda Cuidate Joder Ahora me sale la mierda del aviso de la tele Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, Dios Ayúdame, por favor A ver Maldita pesada Maldita pesada Maldita pesada Maldita pesada Todo va a salir bien Todo va a salir bien ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento ¿Campamento? Iré, iré ¿Dónde? Dímelo, indícame Puyo Puyo Iron Man Igual se está viendo un poco mal la cámara, porque ya está oscureciendo, y no me estará dando mucha luz. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué cojones hay aquí tú? ¿La ristra de cadáveres? ¿Dónde? Todo esto lleno de muertos, ¿tú? Ahí no había nada. Joder, digo, me voy a poner las botas a base de oreja. Yo no, no... No había nada. Me voy a ir recargando las armas. Guapo, me he quedado ya guapo de munición, tío. Y todavía no he llegado. Y me he quedado ya... ¿Qué cojones has hecho, tío? El puto loco. Coma, mi esa... Joder. Los putos cacahuetes. Los putos cacahuetes. ¿Qué tal? ¿Eh? Pues no te oigo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué me has traído? ¿Qué droga me has traído? FENISTIL. El picor de la piel asociado... Ah, para lo de los mosquitos. Y esto... San Fernando de Henares. Fiestas 2019. ¿Cómo sabe el prego? Miércoles 29 de mayo. 29 de mayo. Concentración Peñas. Cruces de calle en libertad con constitución. Pregón de Peñas. Plaza de Fernando VI. Pasacalles. Otro pregón. Solo hay que pregones en este pueblo. Espectáculo de fuegos artificiales. Mapping, luces y sonido. Baile con orquesta. Hasta las 3 y media de la madrugada. Ustia, son muy tarde tú. Habitación Roja y Florida Blanca. Concierto. No tengo ni puta idea de ahí en eso. Jueves. Pasacalles. Actuación para niños. Se da el abordaje. Trofeo de Fútbol Salar. Luis Muñoz en concierto. ¿Quién es ese? Triciclo, los tres cerditos. ¡Uh! Baile con orquesta. Conciertos. El niño de la hipoteca. Y reincidente. El niño de la hipoteca es reincidente. Sábado. Torneo infantil. Ajedrez. El sábado. Torneo infantil. El sábado a las 11. Concierto. Fangoria. Puf. Paso ya de seguir. Viendo más cosas. Paso. Reniego de... ¿Dónde vas por ahí que vas como un alma en pena pasando a oscura? ¿Sabes lo que son las luces? ¿Eh? Que si sabes lo que son las luces. Que vas con un alma en pena por ahí. ¿Puedes encender la luz, por favor? La luz. Sí, por fin. Que no se ve nada. Hostia, se ha hecho la luz. Mejor. Ahora acabo. Dian. Estoy en una de tus balizas. La que está cerca de Rogue Camp. Cerrante. Eh... Saint John. Digo... Respiro. ¿Por qué estoy aquí? Veo... Un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate. Que hostia te he dado. Eh... Por eso estoy aquí. Eh... Saint John. Deberían haber llegado allí. Dos Persia. Bueno, pues... Vamos a cortar ya. Que ya han pasado las 9 y media. Y ahí me he puesto antes. Así que... Aquí lo dejamos. Para la próxima. Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su helicóptero. En su vehículo. Sé lo que es un helicóptero, O'Brien. Será mejor que tengas algo para ti. Tengo alguien de confianza trabajando en ello. Pronto sabemos algo. Joder. Con el trabajando en ello. Lleva así desde el principio. Bueno. Se nos ocurrió parar a repostar. Pues bueno, gente. Un saludo. Y nos vemos en el próximo directo. No queda mucha. Venga, adictos y adictas. Venga, vosotros no tenéis ese problema. ¿No? Venga. 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 We Nichole. Gracias.